Hola que tal, amantes del arte del video, dibujaremos a Hulk vs Iron Man Quería agradecer a Karina Martini por enviar este dibujo, muchas gracias, no se olviden de grabar el link de gorra pintadas y hacer sus pedidos aquí, de gorra, polos, zapatillas y cuadros, lo que quieras El día de hoy dibujaremos a este Hulk vs Iron Man, y necesitaremos los siguientes materiales Necesitaremos un lándiz, un pincel, un jabón y pinturas, y sobre todo tu creabilidad, bueno ahora si, manos en la obra Bueno comencemos a dibujar Este dibujo de Hulk vs Iron Man esta un poco complicado, pero lo importante de este dibujo es siempre guardar la simetría Durante el video miraran como lo hago, empezaré desde un punto fijo que es la cabeza, para guiarnos Quizá los rasgos humanos que tiene Hulk no les salgan tan bien, pero espero que lo practiquen y lo hagan en su casa Aquí ya tenemos listo la cara de Hulk, y ahora vamos a dibujar el brazo Tenemos que guardar mucho respeto en lo que es los espacios, sino no te va a poder salir bien el dibujo Aquí ya tenemos el tamaño de la cabeza, yo lo medí es el mismo tamaño del puño, como lo ven en el video Deben de respetar ese espacio Y luego medir cada altura donde va a estar la cabeza de Iron Man Yo me guié con los ojos, frente y la cabeza, para que tenga ese sentido donde se están mirando los dos Si no, no lo podrás realizar Con las medidas te va saliendo mejor la imagen, porque si no vas a hacer una cabeza más arriba, una más abajo Aquí yo borré el puño, pero fue un error, porque si estaba bien dibujado Ahora medimos donde está el dedo de Iron Man, y justo ahí había dibujado el otro puño de Hulk Bueno, aquí ya vamos dibujando lo que es el puño completo de Hulk Y completar lo que es la mano de Iron Man agarrando el puño Recuerda siempre las medidas Guíate con una línea, yo me guío y empiezo a dibujar De esta forma A la altura del dedo está esta parte del dibujo Y a esta altura del mentón es donde está la curva para sacar el puño A la altura de los ojos van a ir las manos Y a la altura del pecho va a estar justo la otra mano de Hulk Debes darte cuenta durante el dibujo que estás haciendo Siempre te puedes guiar dentro de tu mismo dibujo Ahora a la altura casi del mentón y la ceja y la cabeza de Iron Man, ahí está la mano de Hulk Siempre es bueno fijarse en esos pequeños detalles porque le va a dar forma a tu dibujo Si no, no te va a salir simétricamente No es necesario que te salga a la perfección, pero aunque sea que tenga el sentido de que está agarrando el puño O justo a la altura, porque no puede salirte una mano más grande, una mano más pequeña, una mano más larga Si no, no te va a salir muy deforme Ahora vamos a pintarlo En este caso es de color verde Aquí me equivoqué porque quería poner un color verde más claro Así que lo corrijo Dejo secar y me puse un verde más claro para poder luego hacer las sombras Como siempre les digo, utilicen una base clara de color Primero la base Luego haremos la sombra clara Luego la sombra oscura No te olvides de hacer los efectos de luz, esos puntitos blancos Una sombra más oscura Y delinear por último Siempre es importante delinear Aquí con este color amarillo medio mostaza estamos haciendo las sombras claras Con este color amarillo estamos haciendo un poco más sombreado la parte clara Y con el blanco también Tal como lo decía hace un momento Primero las sombras claras Y vamos a hacer con un color verde más oscuro Las sombras oscuras Bueno, de esta forma va sombreando todo el cuerpo de Iron Perdón, de Hulk Ahora voy delineando mientras voy avanzando también Para dejar secar Porque en el papel bond seca muy rápido La pintura No es igual que dibujar en la tela Porque en la tela puedes combinar mientras va chupando La tela la pintura En cambio En el papel bond Seca muy rápido Y tienes que pintar al instante Ahora vamos a hacer las venas Con un color más oscuro Ya está casi nuestro pulpo Ahora vamos a hacer las líneas negras Delinearlo Un poco Hacerle esas sombras oscuras Llegó la hora de pintar un poco el cabello Y luego darle esas sombras marrones o cremas que tenía al principio del video en la cara Se dieron cuenta que pinté medio crema De la misma forma vamos a pintarlo Ahora vamos a pintarlo de color blanco el cabello y las venas también Esto resaltará más la imagen Y los efectos de luz que tiene el dibujo De esta forma ya tenemos listo Ahora vamos a delinear lo que falta De esta forma ya tenemos listo Delinearemos cada parte de este hulk Para que quede muy bien Espero que ustedes practiquen estos métodos de pintura en su casa Si no pueden dibujarlo Consíganse una imagen Más simple Pero con los mismos métodos de pintura Pintura y dibujo Como medir Y que te salga simétricamente bien Ahora aquí delineamos un poco el ojo Y la boca con este plumón y del hebre Para no pasarme con el pincel Y no malograr la imagen Quizás Bueno, ahora empezaremos a pintar Al Iron Man Hulk Buster Empezaremos con la base clara Que es de color rojo Pintaremos todo Perdón Todas las partes rojos del Iron Ahora si, vamos a pintar el puño del mismo color Luego con un poco de marrón con rojo combinado Vamos a hacer las sombras del Iron De esta forma vamos haciendo... Perdón, de esta forma vamos haciendo las sombras más oscuras En la armadura Ahora con un poco de negro vamos pintando las demás sombras oscuras Ahora con un poco de negro vamos pintando las demás sombras oscuras Ahora que ya estamos haciendo las líneas negras Ahora que ya estamos haciendo las líneas negras Te vas dando cuenta de cada detalle Va quedando mejor Lo mejor que le hacen los dibujos es tener las sombras Siempre, como te digo, utiliza una base, una sombra clara, una sombra oscura Luego las líneas de luz blanca y luego las sombras oscuras Esto hará más realiza tu pintura Ahora pintaremos de color amarillo la armadura Y esos engranes de color plomo Que es de la armadura Luego de la misma forma pintaremos las sombras Mostaza, un poco más blanco y negro Y esto como ves le está dando más vida a la pintura Aquí ya tenemos casi lista la imagen Solo falta las sombras oscuras Y un poco las sombras claras Vamos alineando un poco la imagen Aquí está, delinea cada detalle del Iron Ya está casi listo Vamos a poner un poco de sombras blancas y oscuras Que nos faltaba en el brazo Ya sabes, si quieres una nueva imagen O tienes un dibujo en especial Solo envíalo al Facebook de Gorras Pintadas Y comenta aquí abajo Que dibujo te gustaría en el próximo video Aquí esta ves Si te das cuenta le aplico sombras blancas Para que realce más la imagen Y aquí ya tenemos listo a Hulk vs Iron Man Hulkbuster Ya sabes, si tienes algún dibujo envíalo a Gorras Pintadas Al Facebook de Gorras Pintadas No te olvides que en el Instagram subo videos y fotos todos los días Igual que en el Twitter Si eres nuevo en el Twitter Si eres nuevo en el canal Suscríbete Aquí Comenta aquí abajo el dibujo de la próxima semana Bueno, eso fue todo Gracias Muchas gracias por quedarte hasta el final del video Ya sabes, si eres nuevo en el canal Suscríbete Y si te llegaran videos cada semana Si te gusta el video No te olvides darle me gusta y compartir No te olvides de enviar tus trabajos al link de Gorras Pintadas Aquí puedes enviar todos tus dibujos y saldrán en los videos Conmigo será hasta la próxima semana No te olvides que subo videos todos los miércoles y sábados Bueno, nos vemos con los saludos ¡Adiós! Bueno, muchas gracias a Ángel Odar Ana Olaya Seili Odar Juana Olaya Ayrton Salazar Ángel Carrillo Y Cristian Díaz Muchas gracias a todas las personas por compartir el video anterior No se olviden que subo videos todos los miércoles y sábados ¡Muchas gracias!